¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial aquí en McLaren's Aviation. Y el día de hoy vamos a hacer un tutorial bastante, bastante especial. Vamos a hacer el tutorial número uno para poder operar este hermoso DC-6 de PMDG que ha llegado recientemente a la plataforma de Flight Simulator 2020. Este tutorial es el tutorial número uno que viene justamente disponible junto con el paquete del avión y lo vamos a realizar para cada uno de ustedes que se está iniciando en la operación de este hermoso y grandioso avión. Uno de los primeros aviones justamente de desarrollador que están llegando a la plataforma. Así que si quieres disfrutar de este directo recuerda suscribirte, dejar un gran like y tener un comentario respecto al mismo. Así que sin más, vámonos, vámonos porque los cielos nos esperan. Muy bien, lo primero que vamos a tener que realizar es irnos directamente a la pantalla de Mapa del Mundo y vamos a seleccionar el avión primer tutorial. En este caso va a ser el Douglas DC-6, la versión alfa, es decir que es la versión de carga, recordando que la versión beta o bravo viene siendo la versión justamente de pasajeros. Así que lo vamos a seleccionar únicamente este avión con cada una de sus librerías que ustedes gusten. Puede ser la original y posteriormente vamos a necesitar nosotros realizar la precarga del vuelo que va a venir en la siguiente ruta. Ustedes no lo creo que no lo van a poder ver porque estoy grabando directamente en la pantalla del juego, pero nos vamos a ir aquí abajo donde dice cargar y guardar. Le van a dar clic, nos dice cargar, guardar archivos de vuelo, le van a decir que sí, le van a dar cargar, seleccionen, van a tener justamente ya el plan precargado. Es un vuelo de unos 28 minutos este primer tutorial y no va a restar más que seleccionar algunas condiciones de vuelo. En este caso nos piden que desactivemos el modo multijugador, desactivemos el tránsito aéreo y en predefinido, en meteorología y hora, seleccionemos en este caso la meteorología que se conoce como cielos despejados, dado que realizaremos nosotros este tutorial. Y la hora, bueno, la ustedes la pueden colocar a la hora que ustedes deseen. Yo les recomiendo colocarla alrededor de la una de la tarde para tener la mejor visibilidad del entorno donde vamos a estar volando. Una vez que hemos hecho esto, lo único que resta es darle a volar y nos vemos directamente sobre la pista. Así que, vamos para allá. Señores, bienvenidos al aeropuerto de Porta. Hoy estamos en el aeropuerto de Porta con la actualización de salida para la pista 28 izquierda. Y pues siéntanse cómodos en su cabina de este DS6, versión alfa, versión justamente de cargo. Y bueno, les platico qué es lo que vamos a hacer. En primer lugar, tenemos que verificar que el plan de vuelo haya sido correctamente cargado en nuestro GPS que pueden ver aquí, en nuestro Garmin. Y para ello, vamos a presionar en primer lugar la tecla N, que es justamente el registro de navegación, donde tenemos nosotros que observar que cada uno de los puntos de la ruta hayan sido correctamente seleccionados. De igual manera, si nosotros presionamos Control 8, vamos a esta parte del panel y si hacemos zoom sobre directamente el GPS, lo que nosotros vamos a poder estar observando es el tema de si el plan de vuelo está colocado o no. Para ello, vamos a presionar la tecla FPL, vamos a dar clic acá, y como pueden observar, en este caso no están los puntos. Esto es normal. Cómo se corrige este pequeño bug que trae en este momento? Es presionando la tecla N otra vez, la quitamos, y como pueden observar, automáticamente se ha precargado ya la ruta. En caso de que no sea así, hay que seguir intentando con la tecla N, y con esto es suficiente. Ahora, para regresar a la pantalla anterior, vamos a volver a presionar FPL y les recomiendo que en todo momento vayan con el mapa. En este caso, nos colocamos aquí sobre este pequeño interruptor que dice Push CRSR, y con la parte interna, damos un clic a la derecha, y tenemos directamente nuestro mapa. En el mapa debemos recordar que tenemos que tener siempre a la vista los siguientes puntos continuos, y lo que vamos a hacer, les platico, es salir rumbo de pista, salir rumbo de pista como ha sido establecido, vamos a irnos en dirección del río, y posteriormente vamos a hacer un viraje hacia la derecha, para tratar de interceptar nuestros líderes de gaso solid, y seguir la navegación EPS, hasta llegar hacia nuestro aeropuerto de destino, que es el aeropuerto de financiar. Afortunadamente, en esta primera tutorial, nosotros tenemos un asistente que nos va a ayudar a realizar varias de las checklists, que para nosotros no estamos acostumbrados, dado que el avión, como vemos, es un poco intimidante, desafiante, es realmente una maravilla, que nosotros en los siguientes tutoriales vamos a conocer cómo operarlo de manera adecuada. Así que amigos, si eso quieren que traiga a ustedes más tutoriales, recuerden suscribirse y dejarme ahí un gran like y un comentario. Bueno, entonces tenemos aquí nuestra tablet, vamos a abrir nuestra tablet, para eso nos colocamos ahí donde aparece la manita, vamos a levantarla, en una posición donde es acómoda, yo recomiendo prácticamente hacia arriba, y posteriormente con control 0 podemos nosotros situarnos en esta posición y hacer zoom ante ella. Normalmente la tablet ya está iniciada, ya estamos en un modo de prácticamente listos para despegar, pero vamos a necesitar la ayuda del AFE, que es el Artificial Flight Engineer, para realizar algunos chequeos antes de la salida. Entonces en este punto lo que nos dice el tutorial es que realizamos dos checklists iniciales, que es el After Start Checklist y el Before Takeoff Checklist. Por cierto, algo que tienen que notar que es muy importante, en este momento si yo muevo cualquiera de los controles pueden observar que no tengo ninguna respuesta directamente en el avión, solamente se alcanzan a ver cómo se mueven los pedales, más no hacen movimiento físicamente del rudder. Esto es normal, porque se encuentra acá un control que es justamente un bloqueo, por así decirlo, tanto de los controles principales de navegación, como un sistema de cierre también, digamos que de control de potencia de las hélices. Entonces es por ello que nosotros debemos de hacer estas checklists para poder dentro de ellas quitar este seguro que se llama Interlock, que libera tanto a las potencias como a los mandos y poder realizar nuestro vuelo sin ningún problema. Si uno no sabe esto, en ocasiones piensa uno que el joystick no está funcionando bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es el After Start Checklist, en este caso el Artificial Flight Engineer, va a realizar por nosotros varias de las actividades. Escuchemos. Muy bien, ahí termina el After Start Checklist y ahora vamos a hacer el Before Take Off Checklist. Observe cómo la vista, la blanca amarilla empieza. Empieza a moverse, flaps 20 colocados, y nos va a dar confirmación el ingeniero en breve. Flaps set 20, windows and turbine. Closed and on. Controls. Control, vea cómo quita ahí el seguro. Gas lock released, free. Muy bien, este es el parking break. Keeper to hito, on. Mixture and curl flaps. Bridge and locked, set. Transponder, on. Landing lights. Muy bien, ya tenemos el After Take Off Checklist complete y ahora rápidamente vamos a repasar lo que vamos a hacer. Es importante en este punto que tengan tanto las potencias de Suzhou como, o en este caso, potencias de joystick, totalmente en idle. Todo el vuelo van a llevar las potencias en idle porque con esta ayuda, en este tutorial número uno, todo el tema de potencia es controlado directamente por el ingeniero de vuelo. Así que para que no haya ninguna interferencia, asegúrense que las potencias estén en ralentí o en cero para nosotros, ¿no? Además de esto, les comento que a partir de este momento vamos a trabajar con lo que viene siendo el siguiente modo, que es el modo de Take Off Drive. En este caso es el modo de, digamos que de inicio, el copiloto coloca potencias al máximo y nos dan la suficiente metro torque para tomar una correcta velocidad y poder estar en el aire. También es importante que les comente que vamos a trabajar una vez que salgamos con el piloto automático, así que vamos a irnos aquí a Control 5 para bajar esta vista. Y el control piloto automático se compone de diferentes elementos. En primer lugar, si nosotros presionamos en este momento la tecla Z, vamos a ver que se activan dos grandes interruptores. En este caso lo que es Giro Pilot, que va ligado justamente a esta pequeña manivela que se llama Appetite Turnup, que sería como un administrador de giro o de viraje hacia la izquierda o hacia la derecha. Algo con lo cual podríamos, por ejemplo, alinear el tema del heating, por así mencionarlo. Y también tenemos aquí un bloqueo mecánico del piloto automático que también entra en conjunto con el Giro Pilot. En este momento está desactivado. Por otro lado, vamos a manejar esta palanca que es el Altitude Control, en el cual una vez que nosotros nos acerquemos y más bien lleguemos al nivel de vuelo deseado, lo vamos nosotros a activar para mantener la altitud necesaria. Además, tenemos esta ruedita que nos va a servir para nosotros aumentar el régimen de ascenso o disminuir el régimen de ascenso, los pies por minuto del avión con el piloto automático. Entonces, ahorita vamos a platicar un poco más de ello, pero es importante que lo conozcan. Ahora bien, antes de salir necesitamos ajustar un poco el tema de las radios para tener el sistema, digamos que el ILS, localizador, ya nosotros preparado para cuando hagamos la aproximación. Es un vuelo muy corto, este tutorial son unos 30 minutos en el aire a más, entonces tenemos que ir adelantando algunas cosas. Para ello, nosotros vamos a sintonizar en la frecuencia de BOR, en modo de Standby, vamos a seleccionar la frecuencia 110.75, que hace referencia a la frecuencia del ILS de la pista 34 a la izquierda del aeropuerto de Washington. Entonces, para ello vamos a presionar este botón, ok, perdón, era este, ya falla, hay una pequeña falla. Vamos a darle clic a este botón, si no me equivoco, porque no vi que cambiase, ahí está, al push se ve, lo pasamos aquí abajo y vamos a colocar la frecuencia que dijimos, el 110.75. 110.75 queda ahí en Standby para cuando nosotros lo querramos utilizar. Por este momento vamos a estar saliendo con GPS, sabemos que debemos cambiarlo a BOR cuando fuese necesario, a BOR LOCK, por momento por GPS, y vamos a sintonizar de una vez el rumbo en el OBS que vamos a estar llevando. El rumbo final de pista es en 344, entonces en el momento en que las agujas se empiecen a mover, en ese momento vamos a pasar a navegación tipo BOR. Ahora hay que tomar en cuenta que aquí nosotros tenemos nuestro indicador de rumbo, que si observamos ese mismo que tenemos en la parte sobre la izquierda, es decir que estamos actualmente en el rumbo 282, directamente para salir de nuestro aeropuerto. Muy bien, ahora que hemos hecho nosotros este punto, vamos a platicar un poco acerca de lo que vamos a hacer al momento que presionemos el take-off drive. El take-off drive entonces nos va a dar la potencia máxima justamente para el despegue. Vamos a esperar hasta que pasemos los 100 nudos, en ese momento nosotros vamos a hablar de la velocidad de rotación, B1BR, y vamos a poner el avión en el aire. Vamos a necesitar subir en un régimen entre los 120 y los 140 nudos, aproximadamente entre unos 500 pies por minuto a unos 2000 pies por minuto, dependiendo de las diferentes etapas de que el piloto automático, en este caso el ingeniero a bordo, va a estar quitando los flaps. Ni los flaps, ni lo que viene siendo el landing gear, el tren de aterrizaje lo debemos nosotros de activar. Todo se va a realizar de manera automática. Así que en este momento la recomendación es quitar parking brake, colocar nuestra mano o nuestros pedales en los frenos, y vamos a activar la función de take-off drive. Vamos a escuchar, y una vez que se diga que se ha colocado el take-off power set, en ese momento soltamos frenos y empezamos a rodar en la pista, nuestra carrera de espera. Vamos a ponerle ahí, take-off drive. Frenamos, importante. Vamos a escuchar, vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Cal flap set. Full power, please. Going full power. Vehicle set full power. Full power set. Ok, full power set. Vamos a quitar ya directamente nuestros frenos y vamos a buscar, estar siempre alineados al centro de pista. Voy a empezar. Vamos a buscar los 100 nudos. Los 100 nudos V1, rotate. Levantamos morro lentamente y vamos a seguir levantando para buscar una velocidad de 160 nudos aproximadamente. También ya vamos a tratar de no tener el rumbo. 400 pies sobre el terreno. Vamos a seguir todavía en ascenso. Estamos en los 1.700 pies aproximadamente. Vamos por debajo de los 120. Vamos a bajar un poco el correo. Las comunicaciones son de nosotros, así que vamos a tomar la transferencia. Vamos morro para que el avión acelere. Y con esto es suficiente. Una vez que pasamos el middle marker, podemos activar el piloto automático. Tenemos flaps arriba. Y para colocar el piloto automático, recuerden que la tecla Z es suficiente. El piloto automático está activado. Y aquí nosotros tenemos un interruptor de tres posiciones. El GiroPilot es justamente para que nosotros trabajemos con esta engrane, por así mencionarlo. Para nosotros realizar el giro. Si lo ponemos en localizador, es para que trabaje el GPS. Así que en este caso GiroPilot lo dejamos ahí. Y vamos a girarlo hacia la derecha para que el avión empiece a virar justamente hacia la derecha. Mientras tanto, escuchamos que el piloto, nuestro ingeniero a bordo, está colocando los motores en la configuración de Klein, para evitar que sufra una alguna. Entonces, estamos nosotros virando. Como pueden observar aquí en el mapa, va a seguir virando de manera continua hasta que nosotros coloquemos este engrane que le digo yo en posición neutral. Que es presionando justamente este pequeño botón, por así mencionarlo de color gris. Si nosotros lo presionamos, directamente el engrane se va a la posición neutral. Entonces, vamos a esperar. Vean cómo está directamente este G enfilándonos a la dirección GPS. Así que en este momento, no es más que necesario que con liberar las alas, por lo cual vamos a presionar el botón. Vean cómo se liberan las alas. Vamos a mantener el rumbo actual que llevamos. Y si queremos que ahora el piloto automático trabaje en medio GPS, voy a cambiar este interruptor al localizer. En ese momento, estamos ya trabajando en modo GPS y el avión se va a alinear. Mientras tanto, también comentarles que nosotros estamos manteniendo el régimen de ascenso al momento que nosotros activamos el piloto automático. En este caso, los 1.610 que teníamos nosotros considerados. Y por ejemplo, si queremos ir subiendo un poco más lento o más rápido, para cambiar el régimen de ascenso, lo que debemos de hacer es manipular esta pequeña rueda que ven en esta parte. Ya sea hacia arriba o hacia abajo, para nosotros incrementar nuestro régimen o en este caso disminuirlo. Por ejemplo, voy a empezar a hacer unos pequeños toques hacia arriba. Y como observan, el morro va a empezar a bajar. Vamos a dejarlo con un régimen de ascenso alrededor de unas 1.200 revoluciones por momento. Vamos a dar un poquito a ajustar un poco más. De hecho, no está por ahí el giro. Es por eso que no se ve que haga tanto el cambio del régimen de ascenso. Ahí ya estamos un poco más estabilizados. No está haciendo ni mejor manera. Vamos a buscar esos 1.200. Ahí estamos aproximadamente. 1.200 pies por minuto. Aproximadamente el régimen de ascenso estamos a 6.000. Y en este tramo, como pueden observar, ya nosotros ya estamos enfilados con información de GPS. Y debemos de subir hasta los 8.000 pies. Una vez que estemos cerca de los 8.000 pies, voy a empezar a bajar el régimen de ascenso. Para que cuando estemos realmente muy cerca de él, activemos esta palanca que tenemos aquí, que es el altitude control. Y mantener los 8.000 pies. Seguimos en ascenso. Muy bien, estamos a punto de llegar a los 7.000 pies. Ok, estamos realmente subiendo bastante, bastante bien. De hecho, llevamos alrededor de unos 180 módulos. Vamos un poco más rápido de lo que deberíamos. Tal vez nos daría para subir un poco más el morro, pero no hay problema. Vamos bien, vamos con los lados. Estamos con muy alto estrés del amión. Vamos dentro de lo estimulado. Y bueno, mientras vamos disfrutando de las hermosas vistas que nos están llevando hacia el aeropuerto de Washington en Seattle. Seattle, Washington. Muy bien, estamos a punto de llegar a los 8.000 pies. Hay que empezar a disminuir el régimen de ascenso para que nos vayamos a pasar. Ser un poquito más bruscos con el ajuste. Ahora estamos alrededor de unos 300 pies por minuto. Tuve que mover varios pasos aquí en la increvención del engrane. Vamos a bajar un poco más. Vamos a buscar que se mantenga a los 8.000 pies. Y pues al momento que nosotros metamos en el aeropuerto automático. Pues no sea de mantenimiento del nivel. Porque sea demasiado ruso. Vamos a llegar casi a los 8.000. Estamos a nada ya de llegar a esos 8.000 pies. Muy bien, vamos a bajar la vista. Y activamos esta palanca. El altitude control. En este momento estamos ya prácticamente a los 8.000 pies. Y es momento de activar la siguiente fase. Que en este caso es la fase de crucero. Lo activamos. Y va a ajustar las potencias pasando del modo climb al modo cruz. Muy bien amigos. Pues este tutorial realmente está considerado para que ustedes en el momento que lo deseen. Pausen. Puedan regresar. Y puedan ir viendo cada uno de los pasos que voy realizando. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Este avión te pide muchísima concentración. Concentración. Y estar haciendo muchas cosas a la vez. Es por eso que hasta las palabras me cuestan acá abajo. De salir. Porque estoy haciendo varias cosas a la vez. Entonces. Eh. La gran magia de. Eh. Tener este video de YouTube. Es justamente que estamos en pausar. Y viendo los pasos que fui siguiendo. Durante la preparación de las diferentes fases. Muy bien. Ahora. Respecto a la navegación. Vemos que todo está. Están activos. Los diferentes puntos. Y es importante ahora irnos hacia el GPS. Que es. Porque ya estamos camino hacia Alder. De hecho estamos nosotros en 56.2. Eh. Naughtical Miles de. El punto. O sea que es un poco de suerte. Es importante siempre. Un eje GPS. De preferencia. Que en el GPS aparezca. Digamos que dentro del recuadro. El siguiente punto. Como referencia. Para saber que lo estamos dirigiendo. De una manera correcta. Hacia él. Ahora. Lo que vamos a tener que realizar. Es. Eh. Seguir nuestro trayecto. Bajo este rumbo. Con GPS. Y vamos a iniciar. Nuestra fase de descenso. Veinte millas. Antes de llegar. Al punto de Alder. Para nosotros. Eh. Tener. Suficientemente tiempo. Para. Eh. Llegar. A. Estabilizar a cinco mil. Pies. En un punto. Que se conoce. Que vamos a tener ya. Dentro de la aproximación. Que se conoce como. Un hipro. Un hipro. Ahí. En hipro. Ya vamos a tener que estar. Estabilizados. Ya vamos a tener que tener. El avión. Pues a una velocidad. Adecuada. Para empezar a desplegar. Nuestros flaps. Y. Posiblemente. Vamos a bajar. Hasta los dos mil cuatrocientos pies. Donde nos encontramos. Que es. Otro punto. Que es Halón. Si se conoce Halón. Donde inicia. Nuestra senda de planeo. Ya. Hacia la pista. Del aeropuerto. De Seattle. Entonces. Vamos a. Seguir. Un rato más. Aquí. En trayecto. Así que voy a parar. En este momento. La. Grabación. Y. Nos vamos a encontrar. Unas. Veinticinco millas. Alucinamente. Ya. En nuestro. Alder. Muy bien amigos. Ya estamos. De cuenta. Ya estamos. Cerca. Del punto. Alder. Como ya. Nos hemos. Mencionado. Realmente. Ha sido. Estas. Estas. Estabilizados. Bueno. Como pueden observar. Aquí. En el piloto automático. Y. En el GPS. Ya nosotros. Ya nos encontramos. Unas. 23.5. Millas. De Alder. Es momento de. Iniciar. Nuestra. Preparación. Para el descenso. Es por ello. Que vamos a ir. Aquí. El electronic. Flyback. Vamos a presionar. Nuestro. Fase de descenso. Así que vamos a. Indicárselo. Como pueden observar. Va a bajar. Directamente. La potencia. De. Nuestros. Suscriptores. Va a buscar. Colocar. Cerca. De las. 60. Inches. Aquí. De nuestros. Indicadores. Y. Para nosotros. Es momento. De empezar. A descender. A que. Regimen. A unos. 500 pies. Es por ello. Que necesitamos. Ir al motor automático. Desactivar. El interruptor. De mantenimiento. De altitud. Y empezar. A mover. Nuestro. Nuestra. Pequeño. Engrane. Acerca. De. Para el aumento. Y disminución. De. Dos pies. Por minuto. Verificando. Que la flecha. Sea. Hacia arriba. Si vamos a hacer. Diferentes. Vamos a dar. Clic. A clic. Vamos haciendo. Ajustes. Directamente. Buscando. En nuestro reloj. Digamos. Dos. 500 pies. Por minuto. Régimen de descenso. Nos hace falta. Un poquito más. Vamos a darle. Otro clic. Ahí está. Excelente. Bueno. En este momento. Ya estábamos. Un régimen de descenso. Bastante. Bastante controlado. De los 500 pies. Por minuto. De hecho. Dentro del manual. Nos pide. Justamente. Que vayamos. Nosotros. Nosotros. Digamos. Que haciendo. Pequeños. Ajustes. Para tratar. De mantener. Esos 500 pies. De una manera. Continua. Hay ocasiones. Que obviamente. Moviendo. Con condiciones. Específicas. Puede tender. A variar. A cambiar. De unos 300. A 700 pies. Es necesario. Que lo mantenemos. A unos 500 pies. Por minuto. Vamos a continuar. Aquí. Vamos a continuar. Este. Descendiendo. De hecho. Nada más. Tener cuidado. Con estas montañas. Teniendo la visual. Y vamos a bajar. Hasta unos 5000 pies. Donde nosotros. Vamos a estabilizar. Si observamos. Aquí. En nuestro. Garmin. Estamos a punto. De llegar. A Alder. Y luego. Vamos a ir. A un punto. Que se conoce. Como Sido. Que ya. Es parte. Digamos. Que. Un poquito antes. Del IAF. Ya para encarar. Hacia. Nuestra pista. 34. Izquierda. Aquí. En Seattle. Nos mantenemos. La visual. Hay que tener. Más cuidado. Con estas montañas. Estamos a unos 7000 pies. Y seguramente. Cuando estaremos. Unos 5000. Vamos a estar. Por delante. De ellas. No deberíamos. De nosotros. Ningún problema. Entonces. Una vez. Que nosotros. Lleguemos. A esos 5000 pies. Vamos a tener. Nuevamente. Que activar. El piloto automático. De mantenimiento. De. Altitud. Este. Que nosotros. Desactivamos. Y vamos a necesitar. Correr. Otra. Checklist. Que se llama. Esta de aquí. Y vamos a ir. Tratando. De reducir. La velocidad. Inclusive. Nos dice. En esta etapa. En el mismo. Manual. En caso. De ver. Que la velocidad. No vaya. Reduciendo. Lo necesario. Para nosotros. Empezar. A colocar. Flaps. Que debe de ser. Por debajo. De 275. Este. Nudos. Nosotros. De una manera. Manual. Normal. Eso es. Un poquito. Raro. Porque. El control. Lo llevamos. En idle. Podamos. Disminuir. Manualmente. Un poco. A la potencia. Buscar. Aquí. Alrededor. De 60. 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 Para. Tratar. De que. Los motores. Bajen. Su velocidad. Y empezar. A meter. Flaps. Como sea. Necesario. Por cierto. La aproximación. Aunque. Tenemos. Sintonizado. El. 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 al puerto de destino, estamos a unas 6.3 millas por cierto, cuidado cada vez que me acerco he visto que muevo un interruptor de los de arriba de los small flaps, nada que checar que todos estén en la misma posición, estamos a punto de llegar a Alder y una vez que lleguemos a Alder, yo creo que se ve mejor en esta vista, nos dirigimos hacia Sil, y luego ya nos encaramos hacia un punto que supuestamente el que llaman el cursor, ese punto medio extraño que todavía sí que está destacando en Flight Simulator, que realmente es donde inicia la aproximación final hacia la pista 34, con la izquierda deseado, entonces falta un poquito más, estamos a unos 6.000 pies, ya no vamos a cortar porque ahorita va a venir una parte importante que es justamente los 5.000 pies, donde necesitaremos nosotros nivelar y empezar a reducir la velocidad para tampoco llegar demasiado, demasiado rápido hacia el final de la pista. Entonces vamos disfrutando un poco de este hermoso avión, este DS6, que ven que este versión tan hermosa, con los fuertes de PMDG, ya recuerden que por medio del Operation Center, ustedes van a poder descargar librerías e instalarlas, hay unas librerías bastante, bastante bonitas ya disponibles a unos días, creo que acaba de salir directamente este, este hermoso addon, pues bueno, hay que estar disfrutando. El reto después de este tutorial, pues es hacer el tutorial número 2, que ya es un tutorial un poco más complejo, donde ya prácticamente no vamos a utilizar mucho el sistema de ingeniero a bordo, pero es parte del conocimiento que vamos a tener. Entonces vámonos hacia Sidhu, vámonos hacia Sidhu, estamos yo creo que a punto de llegar a los 5.000 pies, que no se nos vaya a pasar, no nos queremos quedar tampoco por debajo de los mínimos preestablecidos, estamos a unos 5.400, voy a empezar a disminuir el régimen de descenso, ok, vamos a subir ahí un poquito el morro, damos pequeños toques, de hecho ya pasamos de la parte de las pequeñas montañas que teníamos en esta zona, que podíamos tener algún problema si bajábamos demasiado, demasiado rápido, aunque todo está calculado verdad, para que no tengamos problema en estos tutoriales. Entonces vamos a seguir bajando, estamos a punto de llegar a esos 5.000 pies, como vamos respecto a nuestro rumbo, que todavía estamos así, con unas 7.6 millas de Sidhu, ok. Bien, 5.200 pies, seguimos en descenso. Espero que les esté gustando este tutorial, amigos, créanme que me llevó su tiempo realizarlo, por lo menos unos tres intentos, no creen que haya sido la primera. Es un avión bastante, bastante retador y que necesita bastantes horas de uso, ok, horas de vuelo, nunca mejor dicho, pero que realmente traerá bastante satisfacción. Estamos llegando a 5.000 pies, bien, vamos al piloto automático, activamos actitud crucero, vámonos a la tableta y activamos en el in-range. Están preparando el avión ya para nuestra aproximación, y simplemente por lo que observo si va a ser necesario que bajar un poco el trotto. Muy bien, ok, pues seguimos nosotros ya estabilizados a 5.000 pies, observo que no está bajando mucho la velocidad, estamos en unos 190 nudos, así que voy a bajar un poco el trotto, ok, no el trotto, sino el paso de hélice, vamos a intentarlo realizar, a ver si nos lo permite, y como pueden observar, estoy presionando mediante Control Mayus F2, estoy bajando un poco las BMP, nos los pide que lo podemos colocar inclusive cerca de los 60, ahí lo tenemos, lo vuelvo a recuperar, pero es la manera de que nosotros nos permita ir reduciendo la velocidad y poder colocar flaps, si no puede ser bastante, bastante complicado. Estamos reduciendo, estamos por debajo de los 175 nudos, mientras igual estamos nosotros empezando a este, virar, entonces estoy reduciendo, reduciendo las velocidades, como lleva el piloto automático me cuesta un poquito de trabajo, ya estamos por debajo de los 160, voy a seguir ahí disminuyendo para entrar en zona de flaps, y ya vamos a ir dando diferentes etapas, hasta colocarlo en flaps, ok, entonces en este momento, vamos a colocar un poquito de flap, ok, tenemos ahí nosotros flap 10, perfecto, vamos a darle tiempo que empiece a estabilizar, vamos a ver como vamos respecto al rumbo, nos encontramos ya en el punto de aproximación, conocido como User, entonces a partir de aquí lo que vamos a hacer es seguir bajando, ya voy a buscar prácticamente los 2400, voy a bajar a 4000 pies, entonces lo que vamos a hacer es desactivar otra vez, entonces lo que vamos a hacer es desactivar otra vez el piloto de mantenimiento de altitud, hay que esperar, porque ahí se descuenta el labio, es normal, ok, y está empezando a subir en lugar de bajar, entonces vamos a darle ahí unos pequeños puntos, nada, se puede equivocarse en la posición, porque si no el avión empieza a subir, vamos a buscar los cuatro pies, vamos a darle otro punto de flaps, flaps 20, mientras nos estamos alineando hacia nuestra pista, ok, todo manteniendo el GPS, la aproximación va a ser visual, esa es una de las grandes, grandes ventajas, vamos a darle más régimen de descenso, porque nos vamos a quedar bastante altos, debemos ser así, como que se pierde la flecha, vamos a darle, ok, vamos a bajar un régimen de unos mil pies por minuto, se me ha salido un poco del arco blanco, es algo que tenemos que tener en cuenta, y nos estamos dirigiendo ya hacia Ipro, donde en esencia tendríamos que estar, pues prácticamente a esos, entre los cinco mil y empezando el descenso a cuatro mil pies, entonces, no hay ningún problema, vamos a reducir, aquí ya, vamos a bajar nuestro mantenimiento de altitud, salimos bastante de la zona de flaps, esto no es bueno, esto hay que estarlo cuidando, porque eso querría decir, que nuestros flaps, podrían haberse dañado, entonces, eso no es adecuado, entonces, hay que tratar de reducir el paso de él y si lo más que se pueda, estamos ahí a cuatro mil pies, ya realmente de aquí en el fumo hacia pista, es prácticamente recto, pues algo que vamos a hacer es cambiar nuevamente al modo Gyropilot, mantenemos el aperture turn centrado y vámonos a ir a nuestro piloto automático, nuestro GPS, perdón, por cierto, aquí, cada vez que no juego, me cambia, hay que tener cuidado con eso, me gusta la forma de activar, y vamos a cambiar este modo a Warlock, y pasamos a activar el 110.75, para que, el momento que la aguja se está empezando a mover, lo pueden ustedes observar, tenemos el NAB Lock armado, podemos regresar al modo Localizer, y nos va a alinear hacia la pista, es importante, una vez que aparezca el NAB Lock, en ese momento regresamos a Localizer, y es importante haber cambiado aquí, del Garmin, de GPS a Warlock, ya estamos directamente con nuestro sistema listo, ya tenemos tanto la Glyce Lock armada, también con nuestro localizador, vamos a poder ya controlar tanto nuestro movimiento lateral, como nuestra senda de planeo. Muy bien, estamos ya cerca del aeropuerto, relativamente estamos con los 4 mil pies, como lo pueden observar aquí, lo estamos dirigiendo hacia el punto hosta, donde tenemos que estar estabilizados a esos 4 mil pies, e inmediatamente que observemos que empieza a haber un cambio aquí, en el sistema de navegación, vamos a tener que quitar el motor automático, y empezar a descender de manera manual, entonces vamos a seguir por aquí, de hecho la recomendación que nos hace la misma carta es bajar hasta nuestros 400 que es realmente donde se va a interceptar el localizador, entonces voy a quitar nuevamente esto, ok, tenemos que mantener eso ahí, aunque el Giro Pilot también está ya desactivado, y vamos a bajar a unos 400, 500 pies por minuto aproximadamente, para buscar los 2.400 pies, de acuerdo, vamos a ver si ya tenemos la pista a la vista, ya la tenemos a la vista, entonces vamos a empezar a trabajar con el siguiente check-link que es Before Land Checklist, ok, seguimos bajando, vamos un poco lento, hay que volver a bajar un poco más rápido, vamos a realmente mantener esos 700 pies por minuto, cada vez que va a dejar flaps, o el Giro obviamente va cambiando un poco el régimen de descenso, vamos a empezar con el siguiente check-link que va ajustando, ahí tenemos como el tren va bajando, un excelente toma, de nuestro avión, vean como el avión crucio otra vez, se volvió a salir de la velocidad de accionamiento de flaps, esto es normal, esto cuando nosotros llevemos las potencias, si en el sistema del ingeniero va a ser mucho más sencillo, mucho más sencillo poderlo ir controlando, sigamos bajando, vean como estamos nosotros, este, por arriba de la hacienda de planeo, tenemos que tener las luces en este momento prácticamente todas blancas, en breve vamos a quitar piloto automático, y vamos nosotros a aterrizar, mientras tanto está colocando las luces de este, todas luces del tren de aterrizaje y demás, muy bien, vamos a bajar ahora así completamente la potencia, para empezar a buscar esos 120 nudos, que son aproximadamente los necesarios para realizar el aterrizaje con flaps 30, before landing check is complete, seguimos bajando y estamos alrededor de unos 120 nudos, que tampoco hay que dejar que se baje demasiada la potencia, porque el flare lo debemos de hacer alrededor de unos 105 nudos, entonces vamos a ir ajustando ahora así de manera manual un poco más, nuestra potencia, tenemos unos 120 nudos, es suficiente para realizar una correcta aproximación, pues estamos listos señores para aterrizar, nuestro primer aterrizaje en el DC6, una maravilla, siguiendo este hermoso, hermoso tutorial, que bueno yo se los traigo, de una manera muy sintetizada, pero que PMDG, no los está permitiendo, realizar, si no equivoco, ahora estamos nosotros un poquito bajos, vamos ya nosotros aquí a colocar, nuestro esplotor automático de control de altitud, hay que tener cuidado, porque en este momento el avión, va a empezar a perder velocidad, de una manera importante, entonces tenemos que estar ahí controlando el sistema de potencia de nuestros motores, que ahí si es necesario meter un poco más, que no se nos caiga, tenemos que estar alrededor, de unos 120, 110 nudos, por ahí aproximadamente, y es muy sensible a cambios de potencia al avión, entonces recordar que aquí también tenemos la guía, tenemos que mantener, aquí las dos líneas bien centradas, la línea lateral, la iniciación lateral, estamos bien, ahora estamos un poco por arriba de otra vez la glideslope, así que quitamos potencia, y vamos a esperar a que recupere, esto es únicamente una guía, aunque realmente vamos a hacer todo ya más de manera visual, muy bien, es el momento de quitar piloto automático, y vámonos a ir directamente a ojo, lo importante es seguir metiendo potencia, que el avión no vaya a caer, un punto dado como piedra, no es necesario bajar tanto, tanto la velocidad, esto es algo normal que ustedes van a pasar, de hecho yo todavía no tengo las suficientes horas de vuelo, para poder, es decir que ya lo controlo bastante, bastante bien, así que es normal que tengamos que ir nosotros haciendo mucho más ajustes, de lo que normalmente se haría, el avión tiende a ir un poco más, más hacia arriba, entonces vamos a empezarlo a clavar, controlando siempre la potencia, vamos a hacer flapsur, aquí metemos flapsur, hay que estar trimando también, recordar trimar el avión, aquí vamos a ver, esperemos no nos quedemos demasiado, demasiado arcos, ahí vamos a poder recuperar, realmente la sensibilidad, o como se siente este avión, a diferencia de los aviones por defecto, hay bastante, bastante diferencia, si este avión ya se siente un poco más responsivo, con ese mencionarlo, vaya, es un avión que tiene mucho más, más desarrollo, que los aviones por defecto, como aquí está, entonces tenemos nosotros que también, conocerlo, irnos adaptando hacia él, muy bien, estamos a punto ya de llegar, vamos a quitar potencia, vamos a tener que hacer un poco de flare, y aterrizamos, lo dejamos rodar, hoy lo vamos a dejar rodar, un poquito de tocar, un poquito de flare, bienvenidos señores a Seattle, un buen toque, realmente mejor de lo que esperaba, para esta ocasión, vamos a salir en esta, a la derecha, vamos a salir por aquí, muy bien señores, vamos a colocar parking brake, y vamos a hacer el after landing checklist, cada uno de los pasos, que nosotros tendríamos que hacer, una vez que hemos aterrizado, los flaps no los dejan a nosotros, así que vamos a subirnos, y pues amigos, no restaría más, que rodar directamente, hasta las puertas, de este rato, a el cual deseaba, espero que les haya gustado, este tutorial amigos, y que, les sirva más que nada, hay que hacer varios intentos, para terminar este avión, que les hacía normal, pero que les traerá, las satisfacciones, que me ha dado, hasta el momento, en estas nuevas horas, de operación, así que amigos, no me queda más, que seguirnos invitando, a que se van a hablar del salario, se pueden dejarle al like, en sus comentarios al respecto, y nos vemos, en el siguiente tutorial, que estén muy bien, cuídense, bye bye.